¿No querrías encontrarte con estos animales en un callejón oscuro? Bienvenidos a WatchMoyo Español. Yo soy Víctor, y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los animales que podrían matarte. Para esta lista, veremos de qué animales deberías tener cuidado, basándonos en su porcentaje de muertes humanas anuales. Excluimos a los humanos de esta lista, quienes, seguro, quedarían en segundo lugar. Número 10. Leones. Entre 1990 y 2005, los leones mataron a más de 560 personas únicamente en Tanzania, con un promedio de 70 por año. Esto excluye las muertes en países con poblaciones de leones más pequeñas, pero todavía considerables como Kenia, Botsuana y Zimbabue. En las zonas rurales, los leones atraparon a algunas víctimas en el exterior, incluyendo niños que juegan al aire libre y trabajadores que duermen en los campos para proteger sus cosechas de los cerdos. Pero otros son arrastrados fuera de sus camas. Los dos devoradores de hombres de Zabo mataron a 28 trabajadores de la construcción del ferrocarril entre Kenia y Uganda a finales del siglo XIX. Mucho peores fueron los devoradores de Yonbe, una manada de 15 leones que, según se dice, mataron a más de 1.500 personas antes de ser cazados entre los años 30 y 40. Número 9. Ciervos. Así es, Bambi. Solo en Estados Unidos, los ciervos causan alrededor de 130 muertes al año, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Un estudio de 2005 sobre accidentes mortales entre vehículos y animales elevó esta cifra a alrededor de 200. Eso significa que los ciervos causan más muertes que cualquier otro animal en Estados Unidos, incluyendo serpientes, osos y tiburones. Pero la inocencia de Bambi sigue estando justificada. Casi todas estas muertes ocurrieron en choques entre ciervos y vehículos, cuando los mamíferos involuntariamente se cruzaron en el camino de los coches que venían en dirección contraria. La fragmentación del hábitat ha hecho que cada vez más ciervos deambulen por las carreteras que cruzan sus territorios. Por supuesto, los accidentes resultan mucho peores para los ciervos. Cada año mueren miles de personas y muchas más sufren heridas. Número 8. Cocodrilos. El león puede que gobierne la sabana, pero el cocodrilo reina sobre los ríos y pantanos. Los ataques fatales de cocodrilos a menudo no son rastreados, pero la mayoría de las veces se estima que son cientos de ellos por año. El cocodrilo del Nilo es responsable de la mayoría de ellos, ya que vive en aguas cercanas a las viviendas humanas. A menudo, sus víctimas humanas son emboscadas mientras nadan, pescan o cruzan ríos. Su primo de mayor tamaño, el cocodrilo de agua salada, que acecha en las aguas salobres del norte de Australia y el sureste de Asia, también se ha ganado la reputación de ser un devorador de hombres. Los cocodrilos arrastran y ahogan a sus víctimas y después los hacen pedazos arrancándoles partes del cuerpo. Los ataques suelen ser mortales, pero algunos supervivientes han escapado pinchándole los ojos al cocodrilo o golpeándolo en la cabeza. Número 7. Elefantes e hipopótamos. Llamamos a los elefantes gigantes gentiles, pero cuando se les provoca la ira, los elefantes son enemigos implacables. National Geographic estima que 500 personas mueren por elefantes cada año. Los elefantes africanos pueden llegar a pesar 22.000 libras y sus colmillos pueden alcanzar los 8 pies. Mientras que los elefantes asiáticos tienen una estatura menor, la urbanización está invadiendo cada vez más su hábitat. Y en la India, matan a casi una persona al día. El hipopótamo, que también mata a unas 500 personas al año, ocupa el séptimo lugar. Al revolcarse en el barro, los hipopótamos pueden parecer lentos y agradables, pero los grandes mamíferos son ferozmente territoriales y pueden galopar a 19 millas por hora en tierra. Tienen una merecida reputación por volcar barcos, y en uno de esos incidentes mataron a un adulto y 12 niños en Íger. Número 6. Ascaris lumbricoides y taenias. A veces, los asesinos que no ves son los peores. La taenia parasitaria, que infecta el tracto digestivo, se estima que mata a unas 2.000 personas cada año. Y la sacarías, que se esconde en el sistema respiratorio, mata al menos a 2.700. En la mayoría de los casos, no hay síntomas hasta que las infecciones se vuelven graves. Solo unas pocas especies de ascarides habitan en los seres humanos. Pero alrededor de mil millones de personas en todo el mundo sufren de ascariasis, una enfermedad causada por la especie Ascaris lumbricoides. Mientras que los huevos de las ascarides entran en los humanos a través del contacto con las heces, las taenias se esconden en la carne mal cocida. La especie Taenia solium, asociada con la carne de cerdo, serpentea hacia el cerebro, donde los gusanos forman quistes que pueden desencadenar convulsiones. Es difícil decidir si es más aterrador o asqueroso. Número 5. Escorpiones. Los escorpiones tenemos un miedo natural e instintivo a los que se deslizan o arrastran, y en muchos casos está totalmente justificado. De 1.500 especies de escorpiones, solo 25 son capaces de matar a los humanos, pero esos 25 no se quedan atrás. Se estima que las picaduras de escorpiones matan a unas 3.250 personas al año. Los escorpiones utilizan pinzas aplastantes y poderosas y un aguijón que se mueve rápidamente hacia adelante para paralizar y matar a su presa. Cargados con una combinación letal de neurotoxinas, estos aguijones también se usan como defensa contra amenazas potenciales. La mayoría de las muertes ocurren en África, en el Medio Oriente, en la India, en México y en América del Sur. Pero incluso si estás fuera de estas zonas, ¿qué es eso que sube por tu silla? Número 4. Moscas tsetse, chinche besucona y caracoles de agua dulce. Compartiendo el cuarto lugar, estos tres animales son diminutos pero mortales gracias a su transmisión de parásitos peligrosos. La chinche besucona, que suele morder a la gente alrededor de la boca, es un portador del parásito que causa la enfermedad de Chagas. El mal de Chagas, que se ha extendido por América Latina, fue responsable de 7.900 muertes en 2017. Por su parte, las moscas tsetse son los principales propagadores de la tripanosomiasis africana, también conocida como enfermedad del sueño, que causó la increíble cifra de 34.000 muertes en 1990. Desde entonces, estas cifras han disminuido constantemente hasta llegar a 3.500 en 2015. En cuanto a los caracoles de agua dulce, algunos llevan gusanos planos con parásitos que contaminan el agua dulce. Estos parásitos, que se encuentran en África, Asia y América del Sur, causan una enfermedad llamada esquistosomiasis, que en 2015 se estima que mató a 4.400 personas. Número 3. Perros. Los perros no siempre son el mejor amigo del hombre. Cada año, miles de personas mueren por ataques de perros, la mayoría a causa de la transmisión de la rabia. Según un estudio publicado en The Lancet, la rabia fue responsable de 17.400 muertes en 2015. Sin embargo, otro estudio, producido por Alianza Global para el Control de la Rabia, estima que el promedio anual es en realidad de 59.000 muertes. Los perros rabiosos son los principales culpables. La mayoría de los casos se producen en países con una elevada población de perros callejeros, en particular en África y Asia. En algunas aldeas de la India, que sufre la tasa más alta de rabia humana, el problema se agrava ocasionalmente por el síndrome del embarazo de cachorros, una enfermedad psicosomática en la que la gente cree que a causa de la mordedura se impregnaron de cachorros, lo que les lleva a buscar una medicina tradicional ineficaz. Número 2. Serpientes. La Organización Mundial de la Salud indica que entre 81.000 y 138.000 personas mueren cada año a causa de las mordeduras de serpientes. Otras 400.000 quedan discapacitadas de forma permanente. No se informa lo suficiente sobre los casos, y otras estimaciones varían bastante, de 20.000 hasta 94.000 en todo el mundo, y 46.000 solo en la India. De cualquier manera, eso es mucho. La serpiente más venenosa es la Taipan del interior. Su mordedura puede ser letal para el ser humano en media hora, pero solo vive en regiones áridas y remotas de Australia, por lo que las muertes son raras. La serpiente responsable de la mayoría de las muertes es en realidad la víbora de Rossell, que forma parte de las cuatro grandes serpientes más peligrosas y temidas del sur de Asia, que también incluye la cobra india, el crate común y la víbora de escamas de sierra. Seguramente notaste que incluimos algunos insectos a esta lista, ya que técnicamente son animales. Queremos que los tengas en cuenta cuando veamos nuestra selección más importante después de estas menciones honorables o deshonrosas. Y por cierto, lo siento si te arruinamos la idea de ir a acampar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Mosquitos. Estos molestos insectos son odiados por sus irritantes piquetes, pero sus probócide se mantienen mucho más ocultas. Cuando un mosquito perfora la piel con su boca en forma de aguja, expulsa saliva en la picadura para evitar la coagulación de la sangre, asegurando una corriente de aire suave y sin coágulos. Pero los mosquitos suelen ser portadores de enfermedades como el paludismo, el dengue y la fiebre amarilla. Cada año, las enfermedades transmitidas por mosquitos matan a un aproximado de 725.000 a un millón de personas. La malaria es la peor de ellas, con 405.000 muertes en 2018. La mayoría de los casos se dan en África subsahariana, pero en los próximos años, los expertos predicen que el cambio climático podría hacer que la enfermedad se extienda. La propagación de nuevas cepas resistentes a los medicamentos en el sudeste asiático ha provocado el temor de una crisis mundial. El mosquito puede ser pequeño, pero para los humanos es sin duda el animal más mortal. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.